En la mañana de hoy se reunió el Sindicato de Educadores de Santander con el fin de adelantar una capacitación a los docentes del departamento para prepararse con miras a las próximas pruebas para el escalafón docente. Asistimos a una capacitación para la prueba saber que de los docentes del 1278 para ascenso en el escalafón que se va a realizar próximamente. Bueno, digamos en qué ha consistido esta capacitación que en la orienta. Bueno, en recordar muchos temas que todos los pedagogos conocemos pero que pocas veces los trabajamos de esta manera tan interesante. Tenemos un instructor genial que tiene una habilidad para capturar la atención del auditorio. Entonces ha sido una mañana muy bonita, muy productiva. Estamos interactuando y pues estamos prácticamente haciendo el aprendizaje colaborativo. Entonces ha sido muy interesante, viene siendo muy interesante. Por su parte uno de los directivos del Sindicato de Educadores de Santander dio su punto de vista con respecto a estas pruebas para que los docentes puedan escalafonar. Aquí se produce un detrimento patrimonial porque hay compañeras y compañeros, miren cómo es la vida, cómo es la paradoja, que llevan 10 años trabajando en el magisterio, que han hecho especializaciones, que han hecho maestrías, pero que debido a la forma como se evalúan para poder ascender, no han podido ascender. Y entonces una maestría no se baja hoy de 20 millones de pesos en lo económico si lo pagáramos de manera anticipada y el tiempo que se requiere para la capacitación, para la especialización, para el trabajo académico y entonces usted va perdiendo muchos años la inversión económica del tiempo y no asciende. Se produce un directo detrimento patrimonial para los bolsillos de los maestros. En esta reunión estuvieron presentes docentes de varios municipios del departamento.